En la W, hablan los ministros. Pues a esta hora saludamos al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Gracias por estar con nosotros en la W Radio esta mañana del lunes festivo, ministro. Buenos días a todos los oyentes, a la W, muchísimas gracias. Bueno, ministro, varios temas con usted, pero el primero, el más importante, porque se llegó a un acuerdo con siete empresas para bajar las tarifas de energía, beneficiar a las familias de estratos uno, dos y tres. ¿Cómo será ese acuerdo? ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Bueno, lo que hemos decidido, la determinación del presidente Gustavo Petro, ha sido asumir la opción tarifaria, que fue una deuda que le quedó a los hogares colombianos en las facturas de energía después de la pandemia, por decisiones del gobierno anterior, asumirlo como una deuda pública. Lo que hemos acordado con las empresas es una ruta para garantizar que al asumir esa deuda pública se le transfiera un alivio a las facturas y a los hogares más vulnerables del país. Para lograrlo, vamos en primera fase a entregar unos créditos que ya estaban en curso a través de la banca pública. Esos créditos tienen unos periodos de gracia, de tal manera que las empresas no tengan que hacerle ese cobro a las familias. Y en una segunda parte, el 20 de julio, radicaremos una ley desde el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Minas y Energía, para que esa deuda que ahora tendría la banca pública la suma el Estado. De esa manera, esperamos que en el periodo de la siguiente factura empecemos a ver unos alivios en las facturas para los hogares colombianos, especialmente en el Caribe, que son los que han padecido más esta situación. Pero, ministro, para el bolsillo de la gente, ¿cuándo llegaría ese alivio? Es decir, ¿en cuánto se vería beneficiada a las personas y cuándo ya se vería reflejada esa ayuda o ese acuerdo? A partir de la próxima factura ya tienen que empezarse a ver reflejados estos alivios que pueden ir dependiendo de la empresa y del mercado, si es en el Caribe, si es otras empresas que están en el eje cafetero, en fin. Entre un 4 al 20%. En el Caribe tendríamos en promedio un 10% de reducción producto de asumir esta deuda. Pero esto va de la mano con otras medidas que estamos adoptando para transformar y ajustar la fórmula de la generación de energía en el país. Así que este es el inicio de una serie de medidas para garantizar unas reducciones en la tarifa. No, ministro, pues esta es una muy buena noticia, de verdad, sobre todo para la gente que hace muchos años está pagando una cantidad de dinero impresionante. Ahora le pregunto, usted dice, listo, esto va a ser a partir de la siguiente factura. ¿Hasta cuándo va a haber este acuerdo? O sea, ¿para siempre o cómo es la cosa? No, como es una deuda, nosotros vamos a asumir 2.7 billones más o menos. Una vez nosotros hayamos asumido esa deuda que se le está cobrando a la gente, a los hogares, es sacar esa deuda de la factura de los usuarios. Apenas nosotros ya hayamos asumido el conjunto de esa deuda, eso ya no se le va a seguir cobrando a los usuarios, a las usuarias, es decir, dejará de llegar en la factura. O sea, más o menos... Claro, pero más o menos estamos hablando de cuánto tiempo, cuando se paguen estos 2.7 billones de pesos, más o menos. Yo creo que en el transcurso de los dos próximos meses ya tenemos que haber pagado... La banca pública tiene que haber desembolsado esos recursos para que las empresas dejen de cobrarlo. Pero, ministro, ¿entonces en tres meses vuelve a subir la energía? No, esa es una deuda. Las empresas la estaban cobrando paulatinamente y lo que nosotros vamos a sacar es esa deuda de la factura. Por eso, pero ustedes garantizan que en tres meses, cuando ya paguen esos 2 billones de pesos, la gente no se le va a ver reflejado ningún aumento. ¿Ustedes garantizan eso? Por opción tarifaria, no. Porque es la deuda que nosotros estamos asumiendo. Es una deuda que se le está cobrando a la gente. Ahora ya no se le va a cobrar a la gente. Se va a hacer cargo de esa deuda al Estado. Eso es lo que estamos haciendo. Hablando del tema de energía, está ocurriendo un fenómeno en Bogotá con este tema del recorte de agua y el agua también. Y es que muchos usuarios se están quejando que el recibo antes está aumentando en vez de disminuir. ¿Cómo va ese tema del razonamiento del agua y el tema reflejado en el recibo del agua y de la luz? Porque hay muchas quejas, señor ministro. Ya llevamos más de dos meses de razonamiento y no se ha indicado qué va a pasar con ese tema. Bueno, primero hay que aclarar que el embalse de Chingaza es un embalse de agua potable y es responsabilidad de la empresa Acueducto Alcantarillá Bogotá garantizar todo el mantenimiento, el abastecimiento, en fin. Y ese embalse no tiene nada que ver con la energía. Entonces, por parte de energía eléctrica, no hay una relación directa entre lo que está pasando con Chingaza y el racionamiento de agua potable con energía eléctrica. Pero, ministro, entonces ese aumento de esas denuncias que se están dando en Bogotá porque ya hay varios casos de que está aumentando la tarifa, ¿a qué se debe? Si es de agua potable, hay que revisar cuál es el comportamiento y esa es una tarea de la superintendencia de servicios públicos, pero fundamentalmente la empresa Acueducto y Alcantarillá Bogotá. Ministro, yo quiero preguntarle algo que ha generado profunda preocupación entre los empresarios del sector carbonífero en Colombia y es que resulta que se ha determinado, se ha anunciado una supuesta prohibición en lo que se refiere a exportar carbón a Israel mientras no se termine todo este enfrentamiento bélico en Gaza. ¿Qué hay que decir? ¿Qué mensaje se les puede dar a ellos con respecto a esta prohibición presidencial? Pues lo primero que es preocupante es la situación que se está viviendo en Palestina, niños asesinados, Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional se ha pronunciado crímenes de lesa humanidad. Esa es la mayor preocupación que deberíamos tener como humanidad. Pero, ministro, evidentemente sí preocupa lo que preocupa y entristece y causa bastante dolor lo que está pasando en Gaza, pero también hay una profunda preocupación por los empresarios. ¿Por qué? Porque resulta que son más de 450 mil millones de pesos los que se dice dejarían de percibir. Esta mañana hablamos con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y con el presidente de Analdex, Javier Díaz, quienes señalaban que esto era difícil y que además no se podía considerar un tema como una prohibición cuando esto afectaría económicamente y profundamente al país. Esa exportación de carbón llega menos, es alrededor del 5% de la exportación que tenemos. En ese sentido no es un impacto para nuestras exportaciones que sea enorme. Por otra parte, la idea es que precisamente se pueda resolver el conflicto que está ocurriendo allí y por eso es una restricción a las exportaciones que están mandatadas y que existen en Tratado Libre Comercio con Israel y en los acuerdos arancelarios de la Organización Mundial del Comercio. Así como Colombia está tomando medidas, hay otros países en el mundo, incluso Estados Unidos está analizando medidas, Turquía ha tomado medidas y pues hacen parte de las decisiones de los gobiernos para contribuir a que se desescale esa confrontación y la violencia que se está viviendo en Palestina. Sí, ministro, gracias por haber estado con nosotros estos minutitos. Es una buena noticia al acuerdo que llegaron con estas empresas para lograr bajar la tarifa de energía de tantas personas ahí en la costa. Le agradecemos estos minutos y vamos a estar muy atentos a las próximas facturas, ministro. Muchísimas gracias y así estaremos todos.